Hola, soy Ken Province y voy a presentar este libro. Ken Province es codirector y cofundador de United Minds, una librería valenciana que se centra en la historia, la filosofía y el arte africano. Además de librero, Province es un artista polifacético y un investigador del mundo africano. Este libro se titula Toussaint Louvertier, la revolución haitiana. Recopila las cartas que Toussaint Louvertier escribió en el proceso de independencia de Haití. Haití tiene una conexión muy fuerte con África porque muchos de estos esclavos habían nacido en África y tenían una organización, esa organización que está en el pueblo africano. Es un personaje que motivó al pueblo haitiano a defenderse del ejército que había enviado Napoleón. Pocos conocen a Toussaint Louvertier, pero Napoleón sí que conocía a Toussaint Louvertier, ya que se escribía en cartas intentando negociar si Haití sería libre o no. Como Francia no quería que Haití fuera libre, Napoleón envió un ejército a Haití para mantener la esclavitud, lo cual no pudo llevar a cabo ya que Toussaint Louvertier se había organizado muy bien. Toussaint Louvertier significa la apertura, el que tiene las llaves, el que abre las puertas. Lo que más me gusta de este libro es la humanidad que lleva las palabras de Toussaint Louvertier. Topó con libros que venían de Francia que hablaban sobre libertad, igualdad y fraternidad. Esto es lo que intentó llevar a la práctica. Se ven en el índice varias de las cartas que se escribieron desde 1790 hasta 1804, que fue cuando Haití se proclamó independiente. Haití empezó a meter en la gente y en los pueblos esclavizados una idea de libertad muy fuerte. Lo contagió a Jamaica, lo contagió a Sudamérica. No solo estaba Toussaint Louvertier, sino habían otros esclavos que en aquel momento no tenían ese contacto con Toussaint, pero sí que estaban en las plantaciones y se escapaban. Llevaban a cabo estas reuniones que podían ser lo que veíamos en cualquier pueblo africano. La diversidad que tenía Haití en aquel entonces era increíble. Personas africanas de toda la costa del Sahel hasta el sur de África. Si viajáramos ahora a Haití podríamos ver la Citadel, que era un fuerte que estaba encima de las montañas donde se podía divisar casi toda la isla. Cuando llegaron los europeos a Haití no se podían creer que lo habían construido los propios africanos. Creo que este libro es un libro muy importante porque conecta un pedacito de África fuera de África ya que muchos de los haitianos de los que están viviendo en la época en la que se narra este libro habían nacido en África, herederos de una historia y una ciencia. España tiene una relación muy cercana con Haití ya que el conflicto surgía por las riquezas y los recursos naturales que habían en la isla en aquel entonces. Era un conflicto francés-español. Por eso lo llamaban la Perla de las Antillas. Lo que más me gusta es que son sus propias palabras, son cartas con los que iba a negociar como con los que estaba trabajando y con los que colaboraba. Este personaje se convirtió en un estratega, con lo cual podemos ver cuáles eran sus intenciones. Son cartas que están escritas desde el corazón. Me gusta mucho este libro a nivel personal porque yo que tengo descendencia haitiana me acerca a una parte de la historia que no conocía ya que no me la habían contado en la escuela y es algo muy importante porque me conecta con el resto de África.